¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y venimos a otro episodio de Kill the Bad Guy. Ve que a este juego les gustó bastante, raza. Una manera crazy de matar gente. Está chido, ¿no? Se pone chido el güey. Y que les gustó bastante. Y bueno, vamos a continuar. A ver a quiénes tenemos que matar ahora. Ahora tenemos que matar a un tal Mohamed Pakistán. Hiches, güeyes. ¿Cómo le tiran a todos? Están cabrones, ¿eh? Le tiran absolutamente a todos los güeyes. Pero bueno. Dice, a ver si le convencemos de que un ovni se estampó en la Tierra. Cherky mismo jamás juraba caer con la cancelación occidental. Este loco fanático habría destrado a más de 200 revolucionarios dispuestos a hacerse explotar entre la población civil. Como muestra su determinación parece probado de SBM. Se ha instalado en una pasilla ciudad pakistaní en un caserón equipado con Netflix. El último modelo de ahí podría ser de grandes dimensiones. Bueno, tengo que matar al Bad Guy, objetivo secundario. Matar en un día con ser desliente. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. O sea que este pedo se ve medio... Medio locochón. Ok. ¿Qué un ovni? Ok, ya entendí. ¿Y esta madre? A huevo. Go, 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 go. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡No! Espérame, valió madre. Chingados. No, valió madre esta. A ver, espérame. ¿Cómo, cómo, 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 madre lo puedo... A ver. Ah, si no era el que punks. Vale, madre. A ver. Tenemos que hacer... O sea, tenemos que saltar hasta acá. A ver, déjenme, déjenme pruebo el carro este. Oh, le tengo que dejar apretado. Es que creo que lo actualizaron. Vale, madre. Creo que lo actualizaron, Raza, y valió bits esto. No, pues ya sé que lo tengo que hacer que salte. Miércoles, ¿y ahora? Valió pene día uno. Ahí estoy siguiendo a su... ¡Ah, qué pendejada, Dios mío! A ver, ¿y cómo? Ok. Vamos otra vez a darle. Ya sé cómo matarlo. No me acuerdo que tenía que dejar picado. Ok, vamos, mi estimado Bat. ¿Qué vamos a hacer si es cierto o qué? Ah, huevo. Ok, vamos a tronar este carro. Y ahora sí, lo que necesito es que el güey se adelanta. No sé cuánto puede asaltar este pinche carro. Pero pues yo creo que ahí, ¿no? ¡Ay, no seas mamones! ¿Es en serio? ¡Hijo de perra! Y no lo puedo colocar. No, va. Háganme pinche favor. Vamos otra vez. Ok. Déjame en lo que pasa eso. Déjame ver si encuentro el pasaporte. Creo que está aquí. Este es el pasaporte, ¿no? El pasaporte entonces lo trae el güey. Bueno, aquí está. Este es el pasaporte. Tengo que esperar a que llegue aquí entre estos edificios hasta ahí. No, no pensé que el carro saltara tanto. Ok, vamos a mañar el carro. Y ahí mero. ¡Go! ¡Ah, huevo! Bueno, ya de perdido. ¡El diente, el diente! Bueno, de perdido lo matamos. En un día tenemos el diente. Pero la estrella no sé qué pedo. El chiste es que le cayera encima a esa chingadera. ¡Ta madre! A ver, bueno. Vamos a ver si lo podemos lograr otra vez. Que quede chido, ¿no? Entonces, más o menos debe ser por aquí, miren. Todo eso me pasa por no preparar el pinche carro. Está bastante loco el juego, razaneta. Si pueden, si pueden, si pueden, bájenlo y jueguenlo. Lo recomiendo bastante. Te voy a aplastar bien, cabrón. A ver. Chingue su madre. Supongo que ahí. ¡A huevo! ¡Ya! ¡Pinche diente! ¡No! La máscara no agarre el diente. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala, pinche bojame! ¡Te cayó un avionazo, negro! Ok, bueno, ni pedo. Mata al bad guy, mata en el día. Conseguir el diente, se llama, ubicación. Falta el paso por la estrella de oro, no sé ni qué onda. Pero bueno, vamos a ver el next, 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 next. Ok. Dice Andrey, mata al bad guy, Andrey Moscú. No eras esto, ¿verdad? No te atreves. Es un multimillonario y mofioso ruso que ha escapado por medios ilegales. Una parte de la producción de gas siberiano y en día es dueño de tres grandes clubes de fútbol inglés típico Slim. Una estación de esquí francesa y un parque muselán donde su hija se casó con una estrella de showbiz. Tu mami. Tu mami. Palabra más que del mundo, ok. Mata al bad guy. Bueno, vamos a ver cómo está este pedo. Un piano, un cable. Ah, shit. Y luego, espérenme. Ah, cabrón. No, qué pedo. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Mierda, a ver, está lleno de cables este desmadre. Oh, ya entendí. Espérame. Oh, ya está mal. ¿Dónde la puedo colgar? Cabrón, a ver. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? A ver. O sea, de alguna manera, creo que tengo que reventar esto entonces. Ok. Y luego. Ok. Ay, no mames. Vendete el bot se me va a ir para allá. No me puedo cancelar. No. Acércate, maldito. Ok, bueno, ya le voy entendiendo, ok. I got this. I got this. Ok. No, esta madre no. Es este pedo aquí. Cáchalo, negro. No, mames. El pinche diente ni lo vi donde que yo. Se despedorró mi compadre. Mira. No mames, qué loco. Ok, no se ve que el diente cayó para acá, chingados. A ver, vamos a verlo otra vez. Tengo que buscar el pasaporte igual. Me mames esta madre. No está. Este pedo no está. Ok. Uy. What? ¿Es en serio? Puta con la caja. Ay, hijo de la verdad. No mames, ¿dónde está ese güey? No, no sé, no sé dónde está el pasaporte, eh. Ok. No, quién sé dónde está el pasaporte, eh. Cáchalo, negro. ¿Es en serio? Oh, aquí está el pinche pasaporte, miren. Valiendo pene. Ok, espérame. Vamos a agarrar entonces. Agarramos el pasaporte aquí. Vamos a agarrar esta madre. Lo ponemos aquí. Ponemos el piano. Ponemos este pedo. Y ahí mero. Perfecto. Y el diente está acá. Güey, güey, está. Agarramos el diente. Yes. No sé qué sea la estrella dorada. Sigo sin entender. Pero está chingón con matar la raza, sí. De hecho, lo único que me falta es objetivo secundario. Bueno, aquí vamos con... Mira él, dice. Mata al vasgo y el verde, el rojo, arte contemporáneo, todo su esplendor. Ok, un carro, el árbol... Ajá. Este rico gurú de la secta entre cuyos adeptos figura número 2, actores norteamericanos. Es padre de 66 hijos. Un chico tomó tricks aguas. Mi propietario de un menso rancho. En que un terrible incendio mató a 130 personas. La investigación policial demostró que los hombres se habían suicidado entre sí. Y que, claramente, las mujeres estaban encadenadas. Una habitación desnuda y con los ojos vendados. O sea, el pinche vato bien sádico. Ok. Esto que madrezo. Atinga. A ver, no entendí. ¿Este pedo qué es? Pues va a salir para allá. Oh, bueno. Aquí está el pasaporte. Sabotaje conseguido. Ah, cabrón. Aquí, aquí se me sacaron de pedo, eh. Es que no entiendo qué hace esto. Acabó un día 4. Habrá algo que se me está pasando. ¿No? Oh, ahí está, güey. Ah, esa madre es... Ah, lo tengo que... Ah, ok. Espérenme. Ok. Creo que ya entendí. Esto no se puede mover. O sea, apenas el vato pase lo tengo que agarrar. Güey, ¿neta? Ok, día 2. El vato tiene que pasar por ahí. Se me imagino que es así, ¿no? Pásale, negro. Pásale. ¡Ya! ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué onda? ¿Qué pedo con la matazón de este juego? Totalmente... Ok. O sea, es totalmente innecesaria la matazón de esta madre. Ahí está el pasaporte. Ahí está el pasaporte. ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Wey! ¡Ah! ¡Damn! ¡Ugh! Vamos. Voy a ver si no se dio color, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! Pero lo saqué del mapa. ¿Y el diente? Típico diente, boló. Ok. Hay cosas un poco exageradas en este juego. Vamos con el next red. El ratco. Mata el bad guy. Dice, mata el bad guy. ¿Pueden mandar a la policía una muestra de la sangre de bad guy? Ok. Debería ponerte así como que para que analices previamente, ¿no? El pinche... Como que al escenario. Este general se reconoció culpable de genocidio. Se esconde antes de la población. Pueden ponerse un buzón de corrales a su nombre. Pero desgraciadamente nunca se le ha podido detener. Sus horas de salida no han coincidido nunca con la vigilancia policial. Su forma de simular consistirá en llevar bigote para que le confundan con Tom Select en la calle. ¡No mames! Ok. ¿Esta madre qué es? Ok. Pero tengo que ver. Ok, ya entendí. Le tengo que tapar el paso al huevón este. Entonces es acá. No, esta madre aquí. Y luego este pedo aquí. Y luego este pedo aquí. Y este. Saboteamos rápido. Oh, no. La porno... La porno se la tengo que poner aquí. Bueno, la revista. No sé si sea porno o lo que sea, pero... Sí, porque ahí se va para verla. Y según yo se topa esto y se va a venir para acá. O no, ¿verdad? Y aquí. Y aquí. Y luego este pedo no sé acá. Esto acá. Y luego este desmadre. ¿Esto qué? ¿Quién sé qué es ese pedo? Y no preparé el carro. Estas también las puedo mover. ¡Ay, qué pendejo estoy! No, 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 no. Ya sé. Ya sé cómo es este pedo. Y esa sí. ¡Oh! Y acá. ¡Capichi! ¡Capichi total! Ok. Vamos a poner estas madres aquí. Y luego este pedo acá. Este pedo acá. ¡Huevo! Así era. ¡Oh, mames! Sí, señor. ¡Oh! Y aquí, a huevo, está el pasaporte. Parece el pinche carro. ¡Miren! ¡Damn! Ok. Tengo, tengo entonces. Creo que tengo un poco más de tiempo. A ver si encontramos el pasaporte. Ok. Y aquí. Espérame. Oh, no está ahí el pasaporte. ¿Dónde está el pinche pasaporte? Por acá. San bombazo, negro. Ese carro no lo puedo hacer nada. ¿No? ¿Quién sabe dónde está el pasaporte? No sé. Para empezar, no sé. Otra cámara. ¡Ah, huevo! Una pinche foto. ¿Cómo le pongo play? Oh, escuadro por cuadro. Qué pinche estádico es este juego. Me encanta. Ok. Vamos con el número 10. Dice, no te lo veo. A este show le faltan efectos especiales. No te pares. ¡Ah, la madre! Verde, o sea, aquí empieza el bad guy. Verde. Es el jefe mayor del cartel de drogas del país. Su ejército privado. Cuenta con 50.000 hombres y maneja el 20% del PIB del país. No mames, ese güey es mexicano. Cuando Pablo quiere castigar a alguien, sus métodos son expeditivos. Envió una mano a la familia, la víctima, un pie al gobierno colombiano, el otro pie. ¿Cómo que lo tradujeron? Mejor, ¿se dan cuenta con la actualización? Muy bien. Me late, me late, chocolate. No mames. Creo que se va a ir por allá. La idea es que este güey se venga. Vale madre, a ver, déjeme ver qué hay. Déjeme, este lo preparo como quiera. Capaz que va a dar la vuelta por acá, güey, la chingada, ¿no? No, pues así no puedo. Oh, qué pendejo, este güey. Ya la follé. Ya la follé, tío, la follé. Es tan sencillo como ver este. Y luego este, aquí. Y en teoría esta madre debe saltar hasta aquí. Y este güey se va a mover para otro lado. Dejeme, si no hay... Y luego esta, esta pinche caja con la cuerda, ¿qué, güey? Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, cáchalo, cáchalo. ¿What? Sí pasó, güey. Típico, güey. Ok, entonces es menos galleta. La mamexa ahí de galleta, entonces. No entiendo, o sea, haz la cuerda. Ah, o sea, cuando va cayendo. Ok, este pedo está muy fresa, ¿eh? A ver, no le puedo meter tanta galleta a este güey. Digo, a este carro. Creo que no importa la galleta que le metes, como quieres. Esa madre salta bien en el HD. Oh, shit. Mmm, mmm. Supongo. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si estos güeyes? Ah, eso es otra manera de matarlo. Pues, ¿es en serio lo que estoy viendo aquí? No, pues esta madre... Prácticamente imposible. ¿Qué hace este pedo? No, pues ya se me peló este güey. No, ya la cagué esta madre, no sé. A ver, ok. Vamos a meter esta madre aquí. Vamos a meter esta madre aquí. No. No, es que está... A ver, déjenme ver qué pasa si aviento este pinche carro para acá. Ok. O sea... O lo hago bien pinche rápido. No, el vato se me peló. Este... Es demasiado rápido este desmadre. No, ni de pedo. ¡Ay, casi! Bueno, todavía tenemos la otra. Ok. Vamos a ponerle... Puta, esta está difícil, eh. Ok. ¿Qué pedo con mi destrucción? A ver, a la mitad. Ok, ya está a la mitad. Ya, 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 ya. Listo. Go. Ready. Ok, si esta no funciona. Acúrate, mierda. Ok, no pasa nada. Merde, con la... O sea, esta se la mamaron. Ok, tú aquí. Huevo, aquí está el pinche pasaporte. Quítense, perros. Y está el pinche pasaporte. Y esta... Es a la mitad. A la mitad. Y cuando el güey vaya avanzando hacia allá. Ahí está. ¡Cáchalo, pinche negro! Te vi, te vi diente. Te vi. Ah, weo. No mames. Este está muy difícil. Tal vez se pueda hacer a la primera. Oh, ja, 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 ja. Típica exactitud de japonesca, eh. Este juego, rasas, es la pinche. Les juro que es lo mejor que he encontrado. Y este ve uno. No sé qué pasa. Ah, este es el jefe uno. Pero bueno, rasita, si lo quieren ver, ya para continuarle a todos. Son un chingo de capítulos, vean cuántos son. Si le quieren continuar, rasita, dejen su like. En el siguiente episodio vamos con el jefe uno. Yo soy Mal Capón y nos vemos, rosa. Bye, bye. Chau, 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 chau.